Un aplauso para Leonora Wessler, que está con nosotros. Y que seguramente amás a Kevin Bacon desde la época en la que te fuiste a vivir sola a los 18 años, 19... Venía casi 19, estábamos rememorando un poco las pasadas que vivía por acá, que les contaba que en Palermo me había comprado, gracias a Romay, a todo lo que venía trabajando, gracias a mi trabajo, compré el primer departamento que era en Guatemala, entre Serrano y Tames. Que si ahora no lo hubiese vendido... ¡Oh, por favor! Hoy tremendo, porque claro, cuadriplica, cuadriplica seguramente, sí. Yo me iba al taller, ¿se acuerdan del taller? Sí, claro, claro, por supuesto. ¿Sigue estando? Sí, sí. Bueno, listo, me iba a un bolichito que estaba acá. Volvió al taller. Era a mi época medio hippie, sí, a la hippie, me compraba polleritas en once con las... Morral. Sí, topsito, la pollerita con... Reñida con el éxito. Miren que no soy la de la tele solamente. No, 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 tenía como una época, tenía el pelo largo, negro, topsito y la pollerita, el morral. Era como una época hippie, que hacía la hippie, ¿no? Sí, 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 sí. Y me iba ahí al taller y me acuerdo que leía, tenía el curso de teatro que hacía con Augusto Fernández, ponela, y nos encontramos con los compañeros y leíamos Shakespeare y leíamos todo. La poética de Aristóteles. Más o menos. Pará, ¿qué te acordás de ese departamento? Tipo, lo decoraste como querías. Pero tenías 19 años, no sé cuánto día tenés. Era re loco el departamento posta. Era un tercer piso, todavía sigo recordando al portero Mario, que se murió el año pasado, que tenía 89 años más o menos, Mario. Pero yo tenía el departamento, me lo había decorado una chica, que a mí me encantaba, me parecía divina ella, y ella era decoradora. Me tiró paredes abajo del living a la cocina y me hizo, en la parte del living, un sol, todo con cemento. Violeta, toda la pamba. Bueno, tenía 22 años. No a debate. Violeta y había abierto dos aberturas al costado, quedaban de la cocina al living, con unas cortinitas, ¿sabes? Que se levantan, pero eran con color también. Y la cocina, que era larga y tenía una parte al final de todo, donde había puesto como una especie de chute abajo y todo era como un cerramiento, ¿no? Y después, el cuarto casi no lo usaba porque me gustaba mucho la parte del living y tenía una gata, que la había también adoptado en Canal 9, que me duró 23 años. Muy bueno. Estuvo a punto de entrar al libro Guinness, lo vimos con mi hija Miranda, que el más viejo era 24. Muy bueno. Resistió todo. Y el portero Mario, recuerdo esto, cuando yo me iba de vacaciones a algún lado, él le ponía música y le dejaba la radio prendida. Muy bueno. ¿Cuánto le debés a Romay? El departamento, la gata, todo. Pero un montón le debo a Romay. Y además tenías cocina integrada, entonces que es algo que está muy de moda ahora. La cocina integrada está muy buena. Habría el olor, un churrasco ahí, era tremendo. Ah, está bueno que cuentes esto, porque estoy en medio de una discusión sobre ese tema. La cocina integrada, ¿mejor no o sí? No, para mí mejor no. Mejor no. Es linda para la foto. Es linda para la foto. Y que vos crees, tenés la idea de que voy a cocinar y mientras mis amigos me hablan. No hace falta. No hace falta, no se da esa cosa. No se da esa cosa. Y que en el show de prejuicio pienso que los grupos que se juntaban en el taller a leer Shakespeare terminaban en el departamento de Leonora tipo fiesta. O no se hacían. Nunca soy mucho de fiesta. Nunca fui de demasiada fiesta. No. Siempre era con más grupitos, ¿viste? Grupito, tres, cuatro. Nunca me gustó mucho la multitud. Y te pesaba en ese momento. Ahora vamos a ir al San Martín, ¿eh? Ahora vamos a ir al San Martín porque... Tengo que seguir hablando de esto. No, porque ir al San Martín igual es un montón porque... Se llega al San Martín. Obvio. Pero además te voy a decir una cosa. Cuando estabas en ese departamento, hiciste La Tempestad también. Sí, es verdad. Porque tenías 23 años. No, aparte, yo tengo memoria. Yo laburaba en un portal de internet y te hice una nota por teléfono. Me muero muerto. Muy top. Obviamente, no era conocido. Tampoco lo sé ahora mucho, pero en ese momento me acuerdo que hablamos de La Tempestad. Pero bueno, no es nuevo para vos, San Martín. No, empecé. En realidad di un casting en ese momento y yo no sabía que Alfredo Alcón iba a ser Próspero, que es el protagonista de La Tempestad. Y me acuerdo que fui a dar el casting y después me llamaron y ahí me enteré que Alfredo era mi papá. Y de hecho te cuento esto. Mi hija se llama, creo que lo conté 25 veces ya. Se llama Miranda por el personaje este de La Tempestad. Y para Alfredo Alcón, laburar con Alfredo Alcón, vos tenías 23 años, ¿tenías inconsciencia suficiente como para encararlo de decir bueno, vamos a laburar con Alfredo Alcón o te dijeron es Alfredo Alcón el que va a ser de tu papá y te caíste de culo? No, me caí de culo. Me caí. Yo ya conocía a quien era Alfredo y para mí era una cosa, era muy inalcanzable. Era como una eminencia, ¿no? Y conocerlo a él después, tan sencillo, en tanto sentido del humor, aunque no parecía, ¿no? Tan un buen compañero. Nada, él me abrió su corazón para que yo pudiera lucirme al lado de él. Y ahora estás con El Testamento de María en la sala Cunil Cabanelias, que es, bueno, es mucho, ¿no? Hablar de San Martín, hablar de esas salas que son míticas también. Ahora ya con una trayectoria también, ya con un camino recorrido y con una obra que me interesa mucho sobre qué va, porque si es El Testamento de María, aparte de ser un personal, ¿qué tiene que ver con una María que supuestamente no conocemos, vendría a ser? Es algo así. Yo leí la novela de Colm Toibin, que es irlandés. La había leído hace, ponele, no sé, siete, ocho años. Cuando la leí, me impactó, me pareció tan descarnada, tan cruda y con una visión tan diferente, más allá de que yo sea creyente o no sea creyente, ¿no? Pero era una mujer, era una mujer con un hijo extraordinario y de repente que no entendía qué pasaba y de repente todo lo que ella veía y lo que habían querido contar, que vieron, ¿no? Frente a lo mismo que sigue existiendo ahora, que tiene que ver con el manejo del poder y con una jugada de plantar a esta mujer en lo cotidiano, en la vida y en la pérdida, en el dolor y en la culpa. Es algo que no tiene mucho la religión, por lo menos la formación clásica en religión, sobre todo la católica, es la que yo más o menos estuve cerca cuando iba al colegio, pero es como solo lo extraordinario y todo lo demás no tenés noción. Entonces vos te preguntás, bueno, pero Jesús era nene y hasta los 33, ¿qué pasó en el medio? Lo mismo pensaba yo. ¿Qué es la vida de María? O sea, ¿con qué te encontrás acá? O sea, te encontrás sobre todo con una mujer que empieza lo interesante de lo que escribió esta novela, después hizo la versión teatral que fue representada en varios lugares, en España, en México, en Nueva York, por diferentes actrices maravillosas, una blanca portillo a quien yo admiro profundamente en España y a partir de la versión teatral siempre hay como una especie de según el que director hace la puesta en escena de esta historia. Es un monólogo donde empieza la historia en un presente que vos no entendés bien dónde está María, pero va retrocediendo un poco en el tiempo donde ella recuerda el Shabbat cuando su hijo tenía 8 años. Ella lo único que quiere en definitiva es volver el tiempo atrás. habla un poco de su marido aunque no lo nombra, tampoco puede nombrar a su hijo porque siente algo que se le rompería si lo llega a pronunciar el nombre de él y está interrogada, empieza con un interrogatorio de supuestamente son discípulos de Jesús, por eso no hay como un detalle tan claro, pero lo vas a deducir cuando lo vas viviendo y ella se siente acosada porque siente que tiene que contar lo que ellos deciden que hay que contar y ella dice que va a contar nada más que la verdad de lo que ella vio y vivió. También es una mujer sospechada desde el minuto cero porque en definitiva si viene llevándola al plano más terrenal yo estoy en pareja con una mujer y de repente me dice estoy embarazada y fue un ángel pero no fuiste vos. Claro, lo mínimo que uno puede hacer es sospechar me imagino que a partir de ahí ya se traza como un camino en la personalidad de María y en la relación con Jesús con José y con todo lo demás que no es una relación para nada normal. No, y ella lo que sí hace de alguna manera que a mí me está buenísimo el punto de partida pero en ningún momento se mete con determinadas cosas de dónde vino y no pero sí aparece esta cosa de ser una madre que de repente desconoce al hijo o sea cuando lo ve aparecer le dice que lo tiene que ir a buscar porque está haciendo quilombo porque está haciendo está yendo resucita nadie se o sea me está jodiendo que resucitó pero pará porque en este momento si justo ayer lo vi estaba muerto pero lo lloré tres días pero escuchá esto es genial cuando dice en un momento cuando Lázaro supuestamente resucita es como una especie de se levanta de la tumba y ella dice entre espasmos y convulsiones comenzaba a moverse es como una cosa una especie de un ser extraño que aparece es el primer zombie claro algo así uno se lo lleva a mí lo que me gusta de esta pieza es que hace todo en carne y hueso lleva a todos los lugares en carne y hueso los personajes que están tanto Jesús como ella como Marcos de Cana como las hermanas de Lázaro como Lázaro mismo tienen carnadura no son de cera son seres humanos que le pasan cosas y obviamente es una novela está novelado es raro el trabajo porque o sea personifican los ponen en la faz de la tierra algo que cuando lo escuchás y lo repensás y lo reales es fantasioso es mega fantasioso totalmente totalmente no quiero decir no pero es que hay algo de eso hay algo como de extraordinario también algo de quizá la fe que no se pierde también en todo el relato y en todo el cuento pero te hace replantear y te hace pensar en un montón de cosas o sea que eso es lo que a mí me gustó del planteo de llevar en carne y hueso a una madre con un hijo brutalmente asesinado con un hijo que de repente lo voy a buscar y me dice quién sos vos o quién eres tú y de repente se vestía de una manera diferente y de repente lo recuerda cuando iban a la casa a los amigos y que hablaban todos y que él hablaba de una forma determinada y sin embargo también recuerda cuando era chiquito y agarraba su mano hay algo de todo el cuento que baja a tierra hay que ver qué le pasa a la gente frente a la imagen que tienen de cada uno de los personajes pero lo lindo para mí lo interesante es cuando vos sentís que es una persona detrás de la persona lo humanizás a todos los personajes lo humanizás pienso como espectadora creo que saldría de ahí y llegaría a mi casa y posiblemente buscar una biblia leer la biblia ¿te provocó ir a leer algún pasaje? leí poquito poquito y nada porque es un gran cuento pero justamente hay como un montón de agujeros dentro de la religión lleno entonces está el testamento y los apócrifos y esto y lo otro y empezamos a buscar y decís para digo ¿cuál es la realidad? porque todo fue una transmisión oral y además ¿cuándo se escribieron los testamentos? bueno 200 años después se escribieron ¿estás leyendo todo lo que se escribió? claro ¿qué pasó? sabemos que existieron en realidad que existieron ¿no? ahora la realidad la realidad ¿la sabemos? no yo soy estoy muy a favor de dudar y de que cada uno arme su camino ahora quiero que entremos ahí pero Juan tenía preguntas no una más vinculada a cuando leíste la novela me decías hace 6-7 años en ese momento dijiste uy mirá que bueno sería digo no sé si estaba pensado como obra de teatro digo pensando en me gustaría ser de María porque pienso que una actriz a lo largo de toda su carrera debe pensar en los personajes clásicos que le puede llegar a interpretar cuando lo leí me dije wow qué fuerte qué interesante el planteo para hacerlo carne para meterlo y ahí no sabía que había ninguna versión teatral ni nada de todo eso pero sí me pasó mirá como llegó después es que ahí en la vida de Jesús hay como dos personajes lo primero que me viene a la mente son dos mujeres María y María Magdalena o sea son dos personajes muy fuertes pero también o castigados o marginalizados de alguna manera y algo que yo recuerdo de la educación religiosa que podía tener en el colegio era que no estaba permitido dudar era como esto es así no te lo decían de esta manera pero esto es así y si no es porque bueno no sé Dios quiere que sea así pero me parece que lo mejor que puede pasarnos en la cabeza es dudar no sé cómo se forma en tu cabeza alguna idea religiosa no sé si crees en algo no crees no soy religiosa ¿tuviste educación religiosa? no tampoco mis viejos mi mamá y papá es judío mamá es católica pero en realidad yo fui bautizada porque estaban las dos abuelas una tiene que ser bautizada mi hermana pobre cayó la bautizada no fue bautizada era un poco así pero no nunca y tampoco de hecho le inculcamos a mi hija con su papá ninguna educación religiosa si ella quería en algún momento investigar meterse en algo algo que la interpelara genial y no te pasa que te da ganas a ver por ejemplo yo no creo en nada pero a veces digo si creyeras sería todo mucho más fácil bueno yo creo en algo en algo superior en algo pero no sé si le pongo un nombre ¿entendés? a veces sí también pienso que sería mucho más yo a ver yo creo por ahí en otras cosas no sé yo creo en creo en cosas que suceden que decís pucha y esto ¿cómo es? ¿cómo? ¿de qué lado es? porque la vida es tan ahora nos ponemos filosóficos bueno pero está bueno está bueno estas cosas pero me parece que hay tantas preguntas tantos signos de pregunta que a veces uno necesita aferrarse a algo que tenga que ver con la fe con creer en algo es Eleonora Wexler que está charlando con nosotros pero si alguien está escuchando en la radio ahora viste esto se ve todo pero todavía todo quiero decir esto antes cuando estaban charlando ustedes yo me mandaba ¡oh! no, para ibas a entrar a hablar de clonación que Juan estaba hablando del documental de clonación también escuchaba algo ¿sigue dando miedo subirse al escenario? siempre me pregunto por qué estoy acá en este momento siempre hago lo mismo y vuelvo a repetir exactamente lo mismo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué en este momento me estoy exponiendo a eso? sí digo que el día que no lo sienta calculo que no voy a actuar más supongo pero el unipersonal debe ser una cosa muy potente demasiado sí, es re potente re potente porque bueno acá estoy con un músico un compositor un músico que es maravilloso que es Fernando Alvinarrate y me pasa que bueno él está atrás por un tema de la escenografía no podía estar adelante es como una cajita la sala es la Kunil Cabanellas que es hermosa que es como chiquitita es muy intimista entonces eso también me permite a mí entrar en ese viaje aunque a veces le habla a los interlocutores que son quienes ella imagina ¿no María? no los veo porque tengo una iluminación que es muy potente y no veo a nadie salgo al final de todo pero en otro monólogo que hacía antes que era Mary para Mary que lo hice en el picadero ahí veía a muchas caras y a mucha gente y al principio parada estaban con el barbijo sí al principio estaban era re fuerte bueno otra etapa pero en esta este es un un viaje donde les contaba un poco es presente va un poco al pasado va más al pasado va al presente juego mucho con las acciones entonces es como muy exigido a todo nivel yo sigo varias cuentas de Instagram de rescatismo animal animalismo cada tanto aparece Eleonora Wexler comentando la veo a Eleonora Wexler comentando ahí vínculo con los animales ¿tenés un montón? ¿tenés varios? un montón un montón ahora tengo dos tenía cuatro en la pandemia se me murieron dos viejitas tuve al gato este que te contaba Rodita que me acompañó 23 años mi hija en la pandemia trajo dos coballos también porque dijo que no quería sentirse sola lo llevaba a la casa del papá quiero decirte a la semana siguiente mal negocio y muy mal negocio los coballos están así de gordos y gritan porque quieren comer todo el tiempo muy bueno que el coballo me comí no son Dolce y Gabbana los puso excelente buen nombre buen nombre esto es para ella sí es una genia y bueno los coballos en un momento no los voy a dar en adopción porque no son son tuyos y los coballos ya los quiero los coballos los agarran el coballo el coballo el coballo el coballo yo le doy besitos no bueno pero uno hace viste que no no tuve un coballo que llamó Lucas de las mejores cosas que me pasaron en la vida pero es verdad que yo lo trataba como un perro le hacía upa claro pero mis viejos me explicaban que el coballo no que no iba a tener la retribución del perro no y no 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 pero son muy lindos pero son muy lindos tienen unos nititos ¿y cómo conviven perros y coballos? Elvis no convive con los coballos porque es peligroso Inti les hace fiesta es la perrita y quiere jugar pero no entiende también que no interaccionan con ella claro pero viste que uno se encuentra con los animales de repente desarrollando un vínculo que no pensó que iba a tener y a veces decís si me veo de afuera no sé cómo estoy para esto yo no quiero imaginarme la gente que me ve afuera dice no es normal no está bien hablando de los coballos hola chicas les digo ¿entendés? don Chiroano no no las nombro mucho chickens les digo ¿y tenés una voz para cada una? no no porque ya no pero yo tengo una voz para cada una de mis tres perras ¿en serio? sí obvio va a ver Cacelas dale no ni en pedo ni en pedo eso es peor que salir pero si vos sos la misma persona pareja la interacción es diferente claro yo me imagino mis perras hablando de otros perros diciendo no sabes cómo me habla es un pelotudo este chabón pero uno cada uno tiene un vínculo y yo creo que a la hora de formar pareja o de llevar a alguien a la casa tenemos que estar muy convencidos de que es la persona que no se vaya cuando te escucha decirle hola amigo hay que tener cuidado eso es tremendo es tremendo ha pasado ha sucedido hasta que van creo que te tiene que querer muchísimo muchísimo y comprender que tu amor está muy focalizado ahí también sí porque uno trata de mostrarse si querés atractivo o sexy o interesante y es como te voy a cocinar un plato de comida oh no amigo oye cómo se va cómo no te voy a dar a vos te voy a dar de comer primero no es terrible ah vos sos de los míos pero por supuesto por supuesto por supuesto y con esas cuentas porque a mí ya que estaba te tiro estoy medio para silenciar un par bueno yo tengo a varios para silenciar porque estoy medio como ya para no es que no quiero más todo eso es que de de 10 noticias cuántas son malas 8 muy arriba claro como la vida claro uno dice no voy a ver el noticiero cuando una encontrás una buena noticia también acá es los perritos rescatados y que tienen todo así o que lo mordió uno que lo maltrataron maltrato animal me mata la de que los últimos adoptados son los negritos es verdad eso es verdad me mata pero es verdad eso es verdad y la discusión que los ven maltratados y decís le estoy dando un like se va a entender que el like no es al maltrato no hay un montón de cosas para hacer con el tema de los caballos con el tema de atracción a sangre atrasamos años yo hace tiempo me había encontrado con un fuimos comercialista con Cluster Boyer nos encontramos estoy hablando 15 años atrás que prometían unos caballos unos como unos triciclos unos carros de hecho cuando fui el año pasado ahí al congreso cuando fue la campaña estaban los ciclos claro para que cada uno pudiera trabajar su carro que lo pudiera llevar sin necesidad de la atracción animal pero hay un montón de municipios ahí está Buenos Aires Intas que se ocupa muchísimo de eso un montón de municipios donde no se cumple es educación todo tiene que ver con la educación y concientización yo obviamente estoy a favor de que se termine la atracción a sangre si entiendo que hay un problema social socioeconómico muy grande por eso apunto sobre los municipios o sobre quienes tengan el poder no tanto sobre el que lleva el carro obviamente porque tiene una situación muy incómoda pero si a veces he leído posibles soluciones que para mi eran un quilombo para el chabón que lleva el carro porque había una que decía le damos una camioneta que la pueda ir pagando y era como no está bancarizado le estás dando una deuda gigante pero si está peleando por comer todos los días es muy jodido es muy jodido y aparte son yo hablo de la educación hablo que tiene que ver con educación y con todo parte de arriba exactamente todo parte de arriba exactamente putea mucho en el auto busca y encierra autos hablando de educación mucho mejor se llama desarrollo si te van a comer alguno se lo merece no no igualmente ahora me calmé un montón ya con la edad con la edad uno va tranquilizándose no pero tengo anécdotas por favor pero para una cosa es putear otra cosa es encerrar bueno uno me sacó hace mucho tiempo esto ya no sucede hace muchos 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 años tres meses no te juro que no no porque le estoy diciendo a mi hija que no putea en el auto entonces este iba iba tranquila de repente un tachero me hace dale agarré que raro que raro y te juro que aparte me encerró mal o sea me la hizo mal tamaño de tu auto y el de él que auto tenía en ese momento quizás tenía un buen auto ojo tenía un focus es un buen auto es un niño y él era un auto grande no recuerdo no me importaba nada no me importaba mirá amarillo y negro puede ser que uno esté escuchando realmente escuchan la radio pero ¿sabes por qué lo digo? vos me vas a tienen una animosidad con la conductora femenina absolutamente él vio que era una mujer ¿puedo decir algo? en general los hombres el deconstruido Darío Sonschreiber no mentira no no pues sí puede pasar a veces pasa obviamente bueno pasó entonces dije no en ese momento me salió la Ariana de adentro y me decía iba rápido iba rápido hasta que en un momento entonces el tipo y frenó de repente y me empezó a put espera no voy a decir que me decía yo muy tonta me di vuelta y dije ay perdón tiraste boluda perdón le dije perdón como que no me di cuenta de nada que había pasado excelente no me dijo nada a mí una vez una una vez yo puteé un auto o sea bajo la ventana y baja la ventana una mujer yo no había visto con una mujer y me dice algo no me acuerdo exactamente pero bueno me dijo te parece para tanto y nunca más puteé a nadie tenía toda la razón del mundo estaba en su lenguaje corporal era como ahora puteo pero adentro del auto sin mirar a la gente aparte nunca más voy a hacer eso nunca más no 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 nunca más pero pasa que y bastante puteás adentro y afuera puteo adentro y hago hago escenas hablo mucho con las manos a través del espejito cuando te empiezas a tomar bocina esa no la tenía vos sabés que yo todo lo que te digo te lo digo con amor con cariño y con el agradecimiento porque me ha llevado muchas veces a casa trae la otra y cómo es la experiencia de ir con no emi es muy pistonera pistonea bastante como hace hace tarde el cambio y lo otro es que muchas veces puteás preventivamente vas a hacer este pelotudo y pasa uno que viene allá atrás pero ya lo veo venir puteando de antivano lo veo venir el pelotudo de la banquina el de la banquina lo odio pero no hay banquina hace poco no te dije el pelotudo no el que está está trabada la calle estamos todos la boca calle está atestada tenés que dejar el lugar y te pasa por la derecha y se pone en el vela estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero uno se anticipa a veces pensando que van a hacer eso quizás están llevando un órgano ¿y tuviste más problemas con tracheros o con zanjas? qué malo sos con badenes con zanja fue una sola vez que me encontré con una zanja esto me pasó una sola vez una sola vez salía a comer en la casa de mi amiga Flor que era cerca y no vi la zanja juro que no la vi a mí eso era una pesadilla la zanja yo creo que llega el auto lo dejo ahí y no lo agarro nunca más no, no ah zanja de pero quedaste clavada ah me tuvieron que rescatar el auto ¿entendés? el auto se fue para uno se fue para atrás así Tuki cuando estaba sacando el auto para atrás parece que no era tampoco tan profundo imagínate entonces me vinieron a rescatar ni con repeto con amigos ni con cuero sí cuatro hombres definitivos con la moto cuatro hombres definitivos llegaron y otro era cerca también sacamos la camioneta me muero tremendo y otra fue de frente así no sé cómo no me acuerdo cómo me fui ¿no era una sola? bueno pero todo esto fue hace muchos años estoy en una etapa más ser más como ir a buscar perritos a rescatar perritos tengo una perrita ahora bueno pero por ahí ya le conseguí adoptante que la encontramos cerca de ahí de casa que la tienen unos vecinos adopción responsable obviamente Fer Pieroni que es otro lo sigo lo sigo un ídolo también un ídolo ayer le compartí la fotito y todo pero parece que ya conseguimos adoptante apareció por ahí cerca ayer la llevé al veterinario León que la atendió le puso antiparasitario es una perrita divina callejera hermosa espectacular y en el medio de todo eso hay una obra de teatro que se llama El Testamento de María en el San Martín está de jueves a domingos a las 19.30 en la sala Cunil Cabanellias es un unipersonal de Eleonora Wexler gracias por haber venido Eleonora un placer gracias siempre me encanta estar con ustedes así que gracias vamos todavía vamos